Estamos llegando por Cano Baby, chicos A ver, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera aquí por Cano Baby? Nicola quiere su Tapu Tapu, ya después les voy a explicar qué significa el Tapu Tapu No lo digan rápido, nomás dice Nicola ¿No? A ver, dilo Tapu 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 Ok, no lo digas rápido Ya estamos entrando aquí a Volcano Bay Vamos a ir full parque de aguas A ver, entrando aquí a Volcano Bay lo primero que tienen es este Tapu Tapu Esto que es un reloj que lo tienes que colocar en uno de los totems que encuentres para activarlo, supongo y con esto supuestamente, no sé, vamos a ver de qué se trata el Tapu Tapu, ¿no? Para qué sirve en realidad Por ahí hay un totem, a ver Ok, ya, ahí está Nicola, por ejemplo, activando su Tapu Tapu Este es el, este es el, el totem Ahí está, ¿qué dice? You have no picture de... Ah Es para ver las fotos Es para ver fotos nomás Es para ver fotos nomás Es otro totem, Ergenajita Usa Tapu Tapu en el otro lado, dice View photos Pero, a ver A ver, yo posto You have no picture yet Ah, es porque después pagues tu foto nomás ¿Para eso sirve? No creo Creo que este es este, solamente para que veas tus fotos ¿Cuál? Ah Ok, ok, ok Este es el que hay que activarlo, acá Sí Para tener línea virtual Y pagar con eso Amor No, no entiendo Ya, pero ahí dice Tapu Tapu no sé qué cosa Estamos más perdidos que la patada Vamos a ver de qué se trata esta vaina de Tapu Tapu ¡Ahí está el volcán! ¡Bien! Ok, este es el volcán Y ahí está, esta es la playa La playa artificial que han hecho aquí Con arena de verdad Muy bonita la verdad No sé dónde están Así que allá están los toboganes, los huevos de agua Vamos a vacilarnos aquí Ok Se cierra Nicola Este es Volcano Bay En Universo Yo creo que acá sí ya empezó el vacilón Ah, pero el agua está calientita ¡Eh! ¡El agua está calientita! Ya, Nico Cualquier cosa la agarras a mirando y te viene para acá De frente al volcán De frente al volcán, acuérdense ¿Ok? Frente al volcán Qué bonito es esto, me gusta Me gusta ¿Ah? Me gusta algo en la foto ya Me gusta regresionar Bueno, tengo que decir que a mí No solamente se me pierden las cosas Porque acá, Iván También se le ha perdido la tarjeta de crédito ayer Así que Arregle, arregle Espero encontrarla pronto Hay que tener mucho cuidado, chicos Con perder cosas Porque miércoles Es un problema grave Cuando uno está fuera del país A ver, ¿cómo es? A ver Yo no lo he puesto A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay que entrar Hay que entrar Cualquier cosa hemos hecho Ya hemos descubierto Que es el tapu-tapu Bendito El reloj del tapu-tapu Aquí en Volcano Bay Es para reservar Los juegos Que no son libres Entonces vas a reservar Y le dicen En 45 minutos En 25 minutos Para evitar colas De gente mojada, digamos Así que para eso es Pero ahora vamos a darnos Una vuelta En estos flotadores Por todo el parque Así Muy al estilo de Xcaret ¿Qué tal? Bien, quete ahí, quete ahí A ver A ver ¿A dónde sale? Ven, Nico, ven ¡Cabas nos vamos! ¡Abruce! ¡Abruce! Más tranquilos, hay de todo, acabamos de pasar una adrenalina, pero brutal, miren estos tubos, ahora estos son mucho más tranquilos, estamos en el Volcano Bay de Universal, recomendadazo, full vacilón en familia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!